Grandefauto, Minecraft y Tetris son los tres juegos más vendidos en toda la historia. ¿Sabías que el pepino es un repelente natural para las cucarachas? Sierra Leona es el país más redondo que existe en el planeta. En el año 800 a.C. las personas utilizaban piel de oveja llena de aire para sumergirse dentro del agua y poder respirar. De esta forma se podían acercar a sus enemigos sin que se dieran cuenta. Todos los aviones tienen que tener una luz verde en su ala derecha y una luz roja en su ala izquierda. Esto básicamente es para que las personas puedan saber en qué rumbo van los aviones y para dónde se dirigen. ¿Sabías que la mantequilla de maní originalmente fue para alimentar a las personas que no tenían dientes? Como tiene muchas calorías, esto se le daba a las personas que no podían comer carne y que querían obtener bastantes calorías. ¿Sabías que si tú muerdes un dulce de menta de salvavidas, produce una carga eléctrica visible cuando la masticas? En el año del 2017, un enjambre de 20.000 abejas persiguió a una señora porque se quedó atrapada la abeja reina dentro de su coche.